Konichiwa Ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más al podcast en abierto de contenido ninja. Hoy, pues como la anterior conversación que tuvimos con Silvia Santellas, traigo a otra persona más que está dentro de la comunidad, que está dentro del dojo beat, así que vamos a conocerle, vamos a ver a qué se dedica y cómo lleva esto de la creación de contenido. Y nada, pues sin más, vamos a darle la bienvenida a Ángel. Ángel Cabaleiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Jaime, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión que estés aquí porque eres de las personas que primero me apoyaron cuando empecé con muy buenas, antes de que se llamase el contenido ninja. Y nada, pero a la vez, pues me resulta muy interesante y me hace ilusión traerte aquí, porque bueno, sé que tienes cosas que contar. Compartimos también, aparte de la comunidad que estás, que es la mía, cosa que agradezco siempre, compartimos también estar en algunas otras. Entonces bueno, sé que más o menos, no soy muy místico yo, pero vibramos en la misma onda, en la misma frecuencia, ¿vale? En cuanto a cosas que hacemos en internet, creación de contenido y más. Pero bueno, pues eso, para empezar me gustaría eso, pues que te presentes, qué digas quién eres y a qué te dedicas, qué cosas haces. Vale, bueno, pues yo soy Ángel Cabaleiro, soy consultor y formador WordPress. Y bueno, aparte de ser autónomo, y llevo ya seis años, pues también estoy como técnico de soporte en vuelvo.com. Seguramente habrá gente que me conozca de ahí, por ejemplo, creo que tú andabas por ahí también, ¿no? Y bueno, luego estoy en sin oficina y voy a WordCamps, me intento mover bastante por ahí. Sobre todo por el mundo de Wordpress, pero también ahora estoy aprendiendo no-code. Entonces bueno, soy de esto que llaman no-multipotencial y más bien soy un culo inquieto, ¿no? Y me gusta aprender cosas. Y tanto te estoy aprendiendo de no-code como luego te estoy aprendiendo de cómo se hace un servidor. Bueno, en fin. Pero bueno, sobre todo tengo experiencia en Wordpress, en temas de desarrollo, y ahora me estoy centrando más en la parte de consultoría, formación, y en un proyecto que quiero darle forma, de hecho tengo que hacer la landing on, que es co-creación web, que le tengo que buscar otro nombre porque me dicen que es una cacareo, que es básicamente crear una web compartiendo pantalla con la persona. Entonces al mismo tiempo que aprende, pues le voy explicando cómo se hace y al mismo tiempo vamos haciendo la web y ya sales con la web lista o avanzada, según lo que quiera hacer y tal. Entonces le estoy dando ahí vueltas al asunto y viendo por dónde lo enfoco. Y luego aparte, bueno, tengo una comunidad de emprendedores ahora mismo en pause, que es No Emprenda Solo, y ahí hago entrevistas a emprendedores y emprendedoras, y ahora estoy viendo por dónde reenfocarlo, porque bueno, hubo un parón, ahora hubo otro parón, bueno, tengo fibromialgia y eso también. Normalmente con el tema del contenido, pues si ya estoy currando, pues no me da mucho margen. Y bueno, también quiero ver, enfocar y compartir eso, ¿no? Que tengo fibromialgia y cómo vivo el día a día y tengo que ver cómo enfocarlo, ¿no? De decir, bueno, no soy simplemente un consultor más o lo que sea, sino que tengo una serie de dificultades por culpa de la condición crónica que tengo. Y entonces, pues, compartirlo de alguna forma para que otra gente que pueda tener ese tipo de dificultades también lo vean y vean que es posible, pues, trabajar, emprender y, vamos, hacer lo que te guste o ganarte la vida, por lo menos, ¿no? Jo, buenísimo. Ya está. Pues bueno, gracias por la entrevista. No, no, fuera bromas. Me parece súper interesante. Debo decir que cuando yo... No recuerdo exactamente el momento ni dónde, pero sí que me acuerdo que, bueno, que al principio de conocerte, como que te centrabas mucho esto en el tema de WordPress, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento tenías en activo la comunidad de emprendedores. Recuérdame el nombre porque lo acabas de decir, pues se me ha olvidado. No emprendas solo. Eso, no emprendas solo, ¿no? Y me acuerdo, pues, eso, que escuché algo porque publicabas una serie de podcasts, entrevistas, pues, a gente y demás y me parecía súper, súper interesante. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que dejaste, digamos, ese proyecto, no? Porque yo entiendo que ahora el proyecto principal tuyo, ¿no? Es el de co-creación web, que a mí no me suena caca, ¿eh? Sí, lo estoy enfocando ahora a esa parte porque, o sea, estaba haciendo sobre todo desarrollo, que es lo que llevo haciendo sobre todo estos seis años. Desarrollo en WordPress, ¿no? Desarrollo en WordPress, sí. Desarrollo web centrado en WordPress. Ahora estoy aprendiendo Webflow, Flutter, cosas, pero, vamos, que donde soy experto, o al menos es donde tengo más experiencia, ¿no? Porque llevo usándolo desde 2011, es en WordPress. Y entonces ahora lo estaba centrando más a la parte de consultoría y formación, ¿no? De, bueno, enseñar a gente cómo hacer cosas, sobre todo formación, al final, porque yo le llamo consultoría tal. Y, bueno, al final siempre me acaban preguntando, tanto que me contraten como desarrollador, como de formación, siempre me acaban preguntando, oye, ¿qué plugin usarías para esto? O que cimo, o cómo lo enfocarías, ¿no? Esto lo harías así, o sea. Entonces siempre llevo una parte de consultoría, pero al final siempre acabo enseñando algo. Da igual lo que hagas, siempre acabo enseñando algo. Y resulta que por la parte de... Perdón, no dime. Sí. Y resulta que por la parte de consultoría, pues, hubo un par de personas, por lo menos, que me contrataron para hacer eso, ¿no? De decir, compartiendo pantalla, ir haciendo cosas, y ellos ver cómo se hacían. Y luego me repitieron, ¿no? Hubo un chico que repitió como cuatro veces, un chico de México, y luego hubo un chico de España que repitió dos veces. Y fue como, hostia, espera, si aquí tengo... Vale. O sea, digamos que estaba validada la idea, ¿no? Porque yo, ostras, esto me lo están pidiendo indirectamente. O sea, yo ni siquiera lo ofrecía. Simplemente ofrecía consultoría y información. Pero al final como que la gente me estaba pidiendo eso, y luego lo fui comentando con otra gente, ¿no? De, oye, ¿qué opinas de...? O sea, bueno, también hago esto. Y decían, hasta, pues, está interesante porque yo tengo un hermano que no sé qué, o a mí me interesaría porque tengo un proyecto que no sé cuánto. O sea, si le dices consultoría y información, queda así un poco ambivo. Pero con lo de la co-creación o el tema de compartir pantalla, se quedan, ah, bueno, ostras, pues igual tengo ahí algún proyecto que me interesaría hacerlo de mano de alguien. O sea, es cuando no lo quieres delegar directamente, porque si no, lo contratas a alguien y ya está. Y quieres aprender, pues puede ser interesante. Claro. Entonces... Bueno, es lo que te iba a preguntar, ¿eh? O sea, cuando casi te corto, te quería preguntar eso, ¿no? De cómo había surgido el tema de, bueno, de pasar de ofrecer, pues esto, consultorías, formación de más, al tema de co-crear web. Porque es que me parece un concepto que hasta que yo te conocí no lo había... Bueno, no lo conocía, ¿no? No conocía a nadie que lo hiciese. Y me parece súper chulo. Y que surgió un poco, pues eso, ¿no? Como dices, de clientes que te lo pidieron. Claro, yo aquí tengo una duda, ¿no? Y es que, claro, normalmente, también pues por cuando yo he trabajado y he hecho webs para gente y demás, porque yo también he hecho, no a tu nivel, pero bueno, pues siempre he hecho webs en WordPress y eso. Pero me encontraba con una cosa, ¿no? Y es que la gente normalmente, en general, le gusta que le lleven la web y que se lo hagan y pagar y que tú lo hagas. Sí. Entonces, ¿cómo consigues este tipo de clientes que digan, vale, no, no, yo aparte de que yo quiero una web, pero quiero hacerla yo, ¿no? Porque yo lo primero que pienso, o sea, yo lo primero que pienso con una web o con lo que sea, si lo quiero hacer yo es, pues me hago un curso del tema que sea y lo hago yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, estas reuniones que tienes tú compartiendo pantalla y tal, entiendo que tú vais haciendo la web a los dos a la vez y tú le vas diciendo cómo se hace o mientras tú lo haces se lo explicas a la persona, ¿cómo funciona esto exactamente? Sí, más bien lo segundo, a ver, depende del caso, ¿no? Pero normalmente yo voy haciéndolo porque yo voy más rápido, ya tengo experiencia, entonces ya voy a tiro fijo. Entonces, yo voy haciendo y voy explicando, ¿no? Pues estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. A veces me piden explicarles cosas en concreto, no decir, pues no sé, cómo funciona Gutenberg, cómo funciona Elementor o cómo hace, no sé, un marketplace o una tienda, un membership o lo que sea, pero normalmente lo suelo ir haciendo yo, depende, o sea, si la persona quiere, puede ir haciéndolo él o ella y yo explicarle, pero normalmente lo voy haciendo, van viendo cómo se hace, después queda grabado, si me piden grabación, ahora, de hecho, lo voy a poner ya como básico, ¿no? Decir, bueno, pues tienes también la grabación, ¿no? Entonces queda grabado y luego ellos lo pueden repasar. Entonces yo voy dando caña y voy diciendo, pues por aquí, ta, 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 ta. Lo voy haciendo, lo voy explicando, entonces luego ellos, a lo mejor en el momento, no sé si lo cogerán o no, voy preguntando el ritmo, ¿no? Decir, vale, si ves que voy muy rápido, avísame. Porque a veces quieren que le dé más caña, ¿no? Decir, bueno, pues aprender más cosas porque a lo mejor en la hora o dos horas que dure la sesión, pues a lo mejor hago un montón de cosas y, claro, igual me tienes que parar si quieres ir más lento o igual me dices, bueno, tú dale caña y si le das caña, pues a lo mejor aprendes un montonazo de cosas y luego tienes el vídeo para ir repasando, ¿no? Decir, bueno, lo voy a ver con más calma porque a lo mejor en un momento no lo pillas. O me puedes decir, ir más lento y entonces yo voy explicando con más detalle. Normalmente yo voy con estos temas, me suelto un montón y entonces voy explicando. Y entonces al final se queda, por lo menos en estos casos, la impresión de las personas fue como, ostras, me he explicado un montón de cosas en este poco tiempo, me he explicado un montón de cosas. Y tal, y yo me quedo con la impresión de decir, vale, he explicado cosas muy básicas, porque, claro, ya no, ese es el problema de cuando ya controlas de algo que no te acuerdas exactamente cómo era no saber de eso, ¿no? Entonces, pues muchas veces sí que veo, digo, si está empezando, le explico, cosas bastante básicas y voy siguiendo el hilo, ¿no? Decir, bueno, pues empiezo por cómo funciona Gutenberg y luego le voy metiendo, pues mira, meto este plugin para esto, tal, o si quieren hacer algo, dependiendo del tipo de web que quieran hacer, pues digo, pues este plugin y se configura así o sea. Pero, bueno, a ver, hay cosas que digo yo, ostras, a lo mejor Gutenberg, ¿no? Es decir, yo iba a explicar algo un poco más avanzado y la persona me dice, oye, ¿y esto cómo va? Entonces lo explico y me quedo con la sensación, a lo mejor yo, de decir, bueno, a lo mejor le he explicado algo muy básico y tal. Eso es un problema de, igual, de autoestima mía o algo, ¿no? De decir, me quedo con la impresión de decir, joder, le he explicado algo muy básico. Pero luego el feedback es, joder, es que he aprendido un montón, o sea, me has dicho un montón de cosas y me he quedado. Y se quedan como con la impresión de que han aprendido mucho y como que le ha valido la pena realmente la consultoría. Y yo me quedo como guay. O sea, es un malo. Claro, claro. Hombre, yo lo que veo… A mí me muera bastante este rollito. Hombre, yo creo que está súper bien porque, claro, yo lo que pienso es que… Claro, imagínate, ¿no? Yo quiero hacer una web en WordPress, ¿no? Y lo quiero hacer yo, ¿no? Pues yo puedo hacer un curso. Pero, claro, cuando tú haces un curso de lo que sea, te enseñan la base y te enseñan a hacer algo genérico. Claro. Porque, claro, no es personalizado porque es un curso para todo el mundo. Claro. En cambio, lo que tú ofreces es algo muy personalizado, ¿no? Y te dicen, pues yo quiero que el tema sea de esta manera, pues que tenga una sidebar, que no, que el menú esté arriba, abajo, en medio. Entonces, tú lo vas haciendo todo y lo haces súper a medida. Y la gente aprende a hacer lo que quieren para lo que necesitan, ¿no? O sea, yo creo que es lo potente, ¿no? O sea, que… Claro, es que hay un montón de tipos de web que puedes hacer con WordPress. De hecho, estaba pensando, aún no me cogieron, pero bueno, voy a seguir presentando para varias WordCamps. Es decir, pues, a lo mejor 25 tipos de web que puedes hacer con WordPress. Y explicar, pues, es decir, no sé, porque puedes hacer un montón de cosas al final. O sea, para lo que está pensado es para un blog, se usa mucho para hacer una web, pero también puedes hacer una tienda, puedes hacer un marketplace, puedes hacer un sitio de membresías, puedes hacer una academia online, puedes hacer mil cosas, ¿no? También lo puedes usar como landing page, ¿no? Puedes hacer landing pages, puedes hacer mil cosas. Y lo bueno es que, como llevo seis años dando soporte, respondiendo dudas del tema de WordPress, pues ya he visto, o sea, me han preguntado casi de todo. Es decir, pues, ¿cómo mezclo este plugin con el otro, esto así? ¿Cómo hago este tipo de web con la otra? Vale. Entonces, digamos, que aparte del tema de desarrollo, de decir, bueno, pues he ido desarrollando webs y tengo experiencia con eso, pues también me han preguntado. Entonces, he cacharreado con un montón de plugins de WordPress, un montón de plugins de WordPress, y entonces ya, digamos que tengo como una visión un poco global de todo. Y entonces puedo decir, vale, pues este plugin, sí, este plugin no, o para hacer este tipo de web yo lo enfocaría por aquí. O a veces la persona tiene en mente hacer un montón de cosas y le digo yo, mira, vamos a ir con lo básico, ¿no? Primero empezamos por aquí. A veces me dicen, vale, quiero hacer pa, 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 pa. Vale, ¿y qué presupuesto tienes? Tanto. Y yo, vale, pues por este presupuesto mejor empezamos. Vamos a hacer qué es lo mínimo viable que necesito. Bueno, está muy bien que asesores también, está muy bien que asesores también en ese sentido, porque a lo mejor la persona tiene, a veces tenemos una idea en la cabeza, ¿no? Y nos venimos arriba, la empezamos a llevar a cabo y luego llega un momento que te das cuenta que tienes que gastar más dinero del previsto, o que no tienes el conocimiento necesario, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí brindas una ayuda súper, súper potente. Y aparte soy muy partidario del tema de Lean Startup y de hacer un producto mínimo viable, ¿no? Una web mínima viable. Entonces digo yo, bueno, si empieza por esto, empieza por lo mínimo viable y ya luego si funciona, si validas el producto o el servicio, entonces ahí ya ir mejorando, ¿no? O el tema de hosting, pues no empezar con un hosting de la leche y luego cuando realmente te haga falta tener que bajar porque te has gastado toda la pasta de primeras, ¿no? Que me pasó con un cliente hace muchos años, aún no usaba WordPress siquiera, no sé si fue por 2008 o cuando fue, que había pillado un hosting súper tocho y luego tuvo que bajar ya cuando le hacía falta. Y digo yo, claro, aquí esto no tiene mucho sentido. Lo mejor, y luego le fui diciendo al resto de clientes, es empezar con un hosting, o sea, con lo que te haga falta. Y luego ya irá subiendo. Vas subiendo, según te haga falta. Es que no hace falta, claro, porque a veces la gente dice, sí, voy a hacer ahí una voz de la leche, ¿no? Con 50.000 cosas, con academia, con red social, con foros, con no sé qué tal. Y eso necesita bastantes recursos, pero claro, empiezan y a lo mejor empiezan y entre que van cogiendo alumnos, pues aún no necesitan tanto hosting. Pero igual dicen, pues necesito un hosting de la leche. Y realmente a lo mejor necesitas empezar y un hosting eso sí que te permita ir creciendo, claro. Claro, claro, claro. Oye, y hasta ahora has hablado de WordPress, WordPress, mucho WordPress, que me parece genial. Yo soy muy fan de WordPress, pero debo decir que cada vez, no es que sea menos fan de WordPress, sino que cada vez soy más fan de otras herramientas no-code. Porque veo que me ahorran mucho tiempo para según qué cosas. Me has comentado que estás aprendiendo, ¿no? Y sé, bueno, sí lo has comentado, pero sé que vas a realizar también un curso ahora especializado en temas de inteligencia artificial, de no-code, etc. Claro, entiendo que todo esto lo podrás luego aplicar a tu negocio y ofrecer más cosas aparte de WordPress. Claro, esa es la idea un poco. Coger y no tener solo WordPress, no tener una herramienta única, que vale, que WordPress es muy versátil, pero según el caso puede que encaje mejor otra herramienta. Por ejemplo, hay una chica en Sigo Oficina que se llama Celia, que controla bastantes herramientas de no-code y tiene como una visión general y te recomienda la que mejor te va. Y ese perfil me gusta mucho porque a mí también me gusta ver y dentro de las posibilidades que conozco o que hay en el mercado, recomendar la que funcione, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues estoy aprendiendo ahora Webflow. Bueno, Webflow ya estuve aprendiendo, ¿no? Ahora estoy aprendiendo Flutterflow, estuve viendo también Framer. Entonces, digamos que para hacer webs o para hacer aplicaciones, pues tengo un poco de un abanico, ¿no? Yo tengo pendiente ver Glide y alguna más. Y la idea es decir, vale, no hay una herramienta única que valga para todo, ¿no? Imagínate WordPress. No, según el caso, pues decir, vale, ¿tú qué estás buscando? Pues no buscas, a lo mejor, buscas que sea algo muy estético, que tenga un panel, digamos, para la parte estética, que al final es CSS, pero que lo tienes todo a mano, ¿no? Que no tienes que picar código, que simplemente lo tienes todo a mano y tal, pues Webflow puede ser bastante interesante. Pero, ¿qué presupuesto tienes? Pues claro, Webflow tiene de base un precio que a lo mejor son 23 o son, dependiendo del tipo de web, al mes, que a lo mejor no encaja, ¿no? Lo bueno de WordPress es que tú lo coges, es código abierto, que es lo que me gusta. Es algo que, de momento, digamos que es lo que diferencia con el resto, que sea código abierto y esa comunidad que hay todo alrededor, ¿no? Ese buen rollo que hay en las WordCamps y todo eso. Es algo que todavía estoy intentando encontrar por otro lado. Que, bueno, por la parte de no-code, con no-code de hackers, por ejemplo, sí que la he visto, ¿no? En el evento que montaron en diciembre, he visto que había muy buen rollo, pero sí que como que la comunidad de no-code está muy avanzada en Estados Unidos, pero aquí en España está en ello. De hecho, la mayoría de gente que se dedica a no-code está publicando en Twitter en inglés. Claro, claro. Bueno, por ahí más audiencia a día de hoy, ¿no? Es normal. También hay que tener en cuenta, bueno, que WordCamps lleva muchos, muchos años. Yo recuerdo que creo que la primera vez que usé WordCamps fue en 2007 o... Es que tiene muchos años. Sí, no sé si 2000... O sea, por 2008 ya estaba metiendo caña, creo. Sí, 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 sí. Oye, pues, claro, hasta ahora, claro, estamos hablando de tu negocio, de lo que ofreces, de este servicio súper guay, súper chulo, que considero que tiene mucho valor, que nos acabas de explicar, de co-creación web, y que, bueno, que hiciera un futuro, pues amplías también, aparte de Wordpress, otras cosas. Pero has comentado que no es... Es decir, tú te dedicas a esto, eres autónomo, pero también estás empleado por cuenta ajena. Sí, correcto. O sea, ahora mismo estoy trabajando por cuenta ajena. Bueno, de hecho, llevo ya seis años y un mes. Vale. En boluda.com, que es una academia de cursos online, de emprendimiento, marketing online, Wordpress, y bueno, ahora hay de todo. Porque hay de vídeo, de sonido, de... De hecho, acabo de caer que a lo mejor te conocí por la comunidad de si lo hacemos. Sí, seguramente estuve por ahí bastante tiempo, desde el principio, y... De hecho, llevo una semana diciendo, porque se me caducó, y como uso la Revolut esta virtual, no se me ha renovado, y como estos días no estoy escuchando demasiados podcasts, digo, mañana entro, mañana entro, tengo que renovar otra vez. Sí, nos conocimos para ahí. Me acuerdo que estás por ahí. Y nos ha avisado. Por el chat. Sí, sí, sí. No, no, te quiero volver a entrar, porque me encanta esa comunidad. Y mira, ahora me ha venido el flashazo de que te conocí ahí. Vale, entonces, ¿cómo llevas el tema de esto, de crear...? Claro, dices que tu contenido de No Emprendas Solo lo tienes un poco aparcado, y que lo quieres reorientar también para dar visibilidad a emprender con una dificultad como puede ser la fibromialgia, me cuesta decirlo, y quieres darle una vuelta a eso. Pero bueno, al margen de esto, es decir, ¿cómo gestionas el tema de tener tu negocio aparte de tener un proyecto, aparte de tener un trabajo por cuenta ajena? Sí, bueno, es un poco cuestión de prioridades. Al final priorizo el trabajo por cuenta ajena y los proyectos que vayan saliendo por autónomos, obviamente, y luego, pues, digamos que si puedo, dedico tiempo a crear el podcast. Que realmente estaría guay poder decir, pues, tal día, ¿no? Como creo que te escuché comentar, no decir, pues, a lo mejor el fin de semana te guardas un día, coges cuatro horas, creas contenido a piñón y luego lo programas, ¿no? Te creas un calendario interior y tal. Lo que pasa es que, claro, eso, la teoría me la sé, pero luego el problema es que con la fibromialgia a veces, pues, hay días que te levantas mal o, de hecho, tuve un problema desde hace dos años que me estaba levantando con zumbido, ahora parece que más o menos va mejor, ¿no? Pero era con zumbido, con la cabeza guida, dolor de cabeza y tal. De hecho, tuve que cambiar el horario, trabajaba de mañana muy bien y tuve que cambiar de tarde, tuve que bajar rendimiento, me di bajar autónomos, estuve solo con la parte ajena, ¿no? De cuenta ajena. Y fue también bastante duro, de hecho, ahora empecé con una psicóloga y todo el tema, ¿no? Para ver cómo llevarlo, ¿no? Y, en parte, era una mezcla de cosas. Fibromialgia, ansiedad, tensión también. Entonces, ahora estoy viendo el tema de la tensión, tomando la pastilla de tensión y tal, y parece que va mejor lo de despertarme mal. También el tema de la ansiedad, porque resulta que, por lo que veo, puedo tener un cuadro de ansiedad generalizado, no por el tema de depresión en el pecho y otros síntomas. Entonces, pues, también ese tema de la ansiedad influye en el cuerpo, ¿no? En los dolores y todo esto. Entonces, bueno, viendo un poco todo, ¿no? Porque este año ha sido un poco de invertir en mí, invertir también en cómo trabajo y demás, ¿no? Y decir, bueno, he ido al cardiólogo por la privada, me ha dado pastillas, bueno, luego he ido por la pública para que me dé las pastillas y tal. Por otro lado, he invertido también en psicóloga, que no había ido, pero hace dos años estaba muy mal toque fondo y tenía que haber ido, pero lo fui posponiendo y ahora fue como ya, sí, voy a ir a la psicóloga, voy a ir a trabajarlo y ver el tema, en este caso, de la ansiedad, que me intuía que podía ir por ahí la cosa también, ¿no? Y luego también, bueno, voy al fisio, pero eso ya llevo tiempo yendo, ¿no? Voy cada semana casi. Y también, pues, me compré un escritorio elevable, me compré una silla buena, de hecho, casi con 300 euros de silla, ¿no? También me compré ahora el Mac, digamos que he ido viendo cosas para mejorar, tanto por la parte de salud como por la parte de productividad, un poco de trabajo, no decir, bueno, pues voy a comprarme un escritorio elevable para poder cambiar entre sentado y de pie, también, bueno, tengo una alfombrilla para estar de pie, la silla, pues, tiene reposapiés y luego tiene atrasas ese ergonómico que tiene, para decir, bueno... Para cuidarte, ¿eh? Sí, sí, sí. Para cuidarme, decir, voy a invertir en mí, porque a veces dices, pues no voy a gastar o tal, pero al final dices, bueno, esto es un trabajo en el que estás todo el día casi, ahí metiendo caña entre una cosa y otra y, coño, si tienes una condición, ¿no? Una condición desfavorable en este caso de la fibromialgia o tal, pues también te viene bien que el tiempo que puedas estar, porque tampoco te permite estar todo el día ahí en el ordenador, tienes que tomarte tus pausas y, por ejemplo, un trabajo de oficina de ocho horas seguidas ahí delante del ordenador, no podría hacerlo en este caso, con mi condición. Entonces digo yo, bueno, pues trabajo desde casa y voy a ver que el entorno sea bueno para poder estar más horas y también las horas que esté estar bien. Claro, claro. Genial. Oye, pues, súper explicación. Te comprendo, ¿no? Un poco porque no el mismo problema, pero bueno, yo también he tenido un episodio de ansiedad muy grave y relacionado con problemas intestinales. Todo esto al final te hace ver que los problemas nunca vienen solos y que cuando dejas de cuidar, no me quiero extender mucho, tampoco quiero alargar más esto y al final acabar llorando aquí los dos, pero cuando, yo siempre digo a la gente, cuando detectas que algo no está bien, tío, hostia, enseguida ves al médico, toma medidas, porque a mí me pasó eso, que estaba muy mal del estómago, no sabía lo que tenía pupupú y al final tardé tanto, 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 y lo alargué tanto y tanto en ir a buscar la solución a eso, que al final acabé petando y nada, pues ocho meses con ansiedad, psicóloga, no sé qué, lo mismo, al fisio, esto, lo otro, todo igual. Bueno, entonces es como que hay que cuidarse. Pero bueno, pero me alegro mucho que tomases al final la decisión de decir, mira, quiero estar bien, ¿sabes? Quiero estar bien, porque al final, cuando, no sé si te ha pasado, que bueno, cuando empiezas a ver que estás bien y dices, mira, pues ya no, yo que se me lo invento un poco, pero ya no me duele tanto la espalda, o mira, pues ya llevo tres meses sin ansiedad porque me he estado cuidando, o estoy comiendo mejor, no sé qué, pues también tendrán más ganas de ponerte con tus proyectos, con tus cosas, y cuando no es como que te vienes, como que te vienes abajo. O sea que, bueno, espero que todo esto que estás haciendo sea para bien y que te salga mucho trabajo de concreación web y que vuelvas a tu proyecto, y que vuelvas a tu proyecto, porque yo creo que, como has dicho que quieres enfocarlo, ¿no?, a tema de dar visibilidad al emprendimiento a través de, en este caso, de la fibromialgia, yo creo que pueden salir entrevistas y conversaciones muy... Sí, yo creo que sí. ...muy interesantes. De hecho, en la Warcamp de Zaragoza, no se grabó, pero di una charla relacionada con cómo trabajar y emprender con fibromialgia, y el feedback fue muy bueno. O sea, me dieron feedback, obviamente, solo allí en persona, porque no se pudo grabar, que aún no había llegado el equipo de grabación, pero, ostras, me vinieron como 10 personas, ¿no?, y una chica me dijo, pues yo tengo el tema de dolores de cabeza, ¿no?, migrañas o tal, y eso me afectó en el trabajo. Otro tenía problemas de espalda, y después de 25 años repartiendo dolores, pues resulta que se está reinventando, ¿no?, y se puso a hacer cursos de tema de web y tal, y dando caña. Luego otra chica me dijo que había un amigo suyo de 18, que también podía, que parecía que tenía fibromialgia y tal, y luego también hablé con Vicente Sánchez, que controla mucho la parte de accesibilidad, y me dijo, oye, pues te quiero entrevistar para el canal que voy a sacar y tal. O sea que... En general, mira, pues... Y yo creo que ahí puede estar, bastante guay. Sí, sí, tiene sido un buen nicho, además no... A lo mejor es que no estoy impuesto en estos temas, pero no... En general no veo mucha gente dando visibilidad a... Sí, hay mucho de parte médica... Desde el punto de vista de... Claro, sí que veo gente visibilizando este tipo de problemas, pero no desde el punto de vista del emprendimiento, que creo que en este caso es lo interesante, y bueno, a la gente que nos esté escuchando, pues lo que también le puede interesar. O sea que, bueno, espero ver futuras entrevistas sobre el tema. Sí. Ya te contaré, pero yo conozco un par de personas a lo mejor que podría ser interesante entrevistarlas. Y bueno, a lo mejor no centrarse solo en fibromialgía, sino pues bueno, en gente que tenga... No, a ver, un poco es eso. Gente que tenga una condición crónica o alguna dificultad. Efectivamente. Lo que va es que yo lo enfocaré desde... O sea, decir, no decir simplemente, soy un emprendedor, sino soy un emprendedor que tengo esta condición crónica y tengo estas dificultades y cómo lo voy superando o tengo que ver cómo enfocarlo, pero bueno. Y de hecho, cuando retomé el podcast el año pasado, hice un capítulo explicando por qué lo había pausado, el tema de la fibromialgia y tal. De hecho, en algún punto creo que casi lloré y después lloré también. Y a la gente le gustó mucho eso de que me abriera, que contara mis problemas y tal. Entonces yo creo que al final esa parte más humana y esa parte de no somos todos perfectos o no emprendemos ahí en test de Bali, ¿sabes? Ahí tomando tu emojito y ya, ¿no? Que el emprendimiento tiene más facetas, ¿no? Que a lo mejor... Claro, claro, claro. O sea, es que hay más dificultades o hay más condiciones, más... vamos, que hay más cosas en el mundo, ¿no? Total. O tema de la ansiedad también, ver esa parte, tanto la física como la psicológica, yo creo que puede ser interesante. Me gusta porque es la segunda entrevista ninja que grabo aquí con gente de la comunidad y al final de la entrevista ha salido lo mismo, ha salido el tema de, vale, sí, tengo mis proyectos, creo mi contenido y todo lo que tú quieras, pero al final también es interesante ver quién hay detrás de eso y cómo es la persona, que le gusta o qué le pasa, ¿no? O sea que, bueno... Y yo creo que va a ser algo que nos diferencie o que no se haga despuntar con respecto al tema de la IA, porque ahora está explotando mucho el tema de la IA, ¿no? Y, claro, pues qué tema, vale, puede generar textos, puede generar imágenes, puede generar mil cosas, pero yo creo que ese contacto humano, esa persona detrás, va a ser lo que ahora nos diferencia y lo que esté buscando, ¿no? Habrá gente que diga, vale, pues para buscar este contenido me da igual que lo haga una IA o que lo haga una persona mientras esté bien hecho, pero a lo mejor van a buscar ese contacto, ¿no? Que al final es lo que buscamos también en eventos presenciales como las WordCamps o otros eventos, ¿no? Es decir, buscar una persona que me entienda y que también tenga problemas, ¿no? Que no sea una IA perfecta, ¿no? Que tenga también problemas y cositas. Y que al final cuando conocemos a gente en Internet y les seguimos o yo qué sé, o incluso compramos sus cursos o nos apuntamos a sus membresías o a lo que sea, ¿no? Lo hacemos porque empatizamos con esta persona porque nos cae bien por las cosas que explica, ¿no? Es decir, yo quiero pensar que si tú estás en el dojo VIP de contenido ninja es porque te caigo bien, porque empatizas con las cosas que yo explico, ¿no? Y eso igual, pues que si yo estoy en... Pues yo qué sé, ¿no? Pues por ejemplo, recientemente, ¿no? Pues entré en Sin Oficina yo también porque tú y Silvia y más gente me lo habéis recomendado y yo aparte pues también estuve investigando, pues vi lo que hacía Bosco Soler, María Sahín y dije, oh, pues esta gente me cae bien. Si no hubiera sido así, no hubiera entrado. Claro, al final es la gente. En Sin Oficina entré por Bosco en el dojo o en Mi Buenas en su momento entré por ti, ¿no? Te seguía por LinkedIn y decías, parque, contenido más chulo que crea Jaume y tal. Gracias. Y luego dijiste, saco una membresía y yo no sé lo que va a hacer, pero yo me apunto. Vamos a ver, ¿no? Tal cual. Y ahí fui. Bueno, pues bueno, pues gracias Ángel por tu tiempo. Gracias por todo esto que nos has explicado. Antes de terminar, pues bueno, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar por si quieren contactar contigo. Y con esto ya nos despedimos. Vale, pues en angelcabaleiro.com O luego en redes, pues bueno, estoy en Twitter como angelcabaleiro también, con B. Y bueno, en Instagram así, pero bueno, en Instagram no lo uso mucho. Estoy en LinkedIn también, como angelcabaleiro. Y luego estoy también en el Toyo Ninja, así que me podéis encontrar por ahí por la comunidad también. Fantástico. Pues nada, efectivamente. Y en más comunidades que estarás seguro y no lo has explicado. Sí, sí. Y luego en el soporte de boluda también. Genial. Pues nada, pues gracias a todo el mundo por escucharnos. Pondré los enlaces a las redes de Ángel también pues para que lo tengáis a mano en la descripción del podcast o donde publique esto. Y ya está. Nos vemos la próxima semana o cuando vuelva a publicar alguna cosilla aquí en abierto para la gente que me sigue y le guste todo lo que hacemos. Seguiremos con más entrevistas, con más cosas interesantes porque en la comunidad hay gente muy interesante y de momento pues las dos que llevamos han sido muy interesantes. Entonces, está listo en alto. Gracias, Ángel, por todo. Sayonara, Jami. Hasta luego.